Como ese prejuicio liberal de las élites, es decir, que siempre el arte que hace la gente de marxista e izquierda siempre es un arte de realismo socialista, ¿no? Y como que lo partimos, hacen una caricatura de lo que hacen y ni siquiera conocen el material. Cuando justamente Mariategui, desde el primer número, incluye a Eurén. ¿Quién va a tener este buen de político, no sé, de realismo social, no? Publica Martín Adán, que hace La Casa de Cartón con Luis Ochoaños, Disparate Puro. Hace una apertura a diferentes estéticas que él va criticando muy puntualmente. No solo es una apertura, también hay un diálogo crítico.